Damián, otra vez el organizador de juego, a la derecha está la clave, Damián, Damián, ¿para quién? Para Molina, Molina que llega, Molina para Pineda en Guayaquil, gol también, gol de Guayaquil, gol de Carcés, gol de Barcelona, grítalo Colorado, gol, gol, hasta que llegó, qué encienada, qué ganas, hombre, qué emoción contenida, gol, llegó, llegó, pero qué pegada, qué llegada, del ídolo, Garcés, el hombre que remete, llega, le encontró en el área, el olfato, el olfato, el pique, el trazado, Molina, Molina Pineda, ahí colorado, ahí que llega, grande Carlos, grande, ahí está, gol del ídolo, Belardo, Gol, al minuto 16 del segundo tiempo, se abre el marcador en el monumental, amarillo, 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 amarillo es el color Barcelona 1, Bocasero, era dueño de tiempo, se la había buscado, no había dejado, no había habido, la certeza en el pase, faltaba Malicia, había que llegar de aquella manera, por esta vía, dos cámaras, menor muda, señoras y señores, echar el resto, y Garcés del Boca, Garcés que lo mete, como te gusta, gol de Barcelona, carajo, 1 para Barcelona, 0, 0 para Boca.